Conectar servicios de salud con los transeúntes a través de múltiples espacios públicos ha sido una de las fortalezas del trabajo preventivo destinado a promover acciones para la educación sexual en la provincia. Ello ha distinguido el quehacer de los especialistas sinfuegueros durante 2023, con resultados en varios indicadores como mantener en cero la transmisión del VIH-Sida y de la sífilis congénita de la madre al feto. Ha cumplido con el indicador de mortalidad asociado al VIH-Sida que este año no ha habido fallecidos por esta causa y es algo importante como resultado de que las personas tomen terapia y por supuesto estén indetectables, se mantienen sanos y no padecen de enfermedades que pueden llevarlo a la muerte a causa del Sida. Por ello, la jornada en apoyo a la respuesta nacional al VIH-Sida tuvo aquí las actividades principales en torno a una problemática de salud que demanda el liderazgo de las comunidades y un enfoque más integral en el trabajo con grupos claves del territorio. Se ha logrado establecer un vínculo estrecho con toda la sociedad civil y que ha hecho que, por supuesto, la incorporación de las personas a hacerse la prueba, a conocer su diagnóstico sea importante. Este año también consolidamos la consulta en el Área 1, consulta de grupos claves y de PREC y PEC, es decir, de terapia en preexposición. Autoridades del Ministerio de la Salud Pública asistieron a este Festival de la Salud en Cienfuegos que dedicará varias jornadas a prever las infecciones de transmisión sexual desde el trabajo en las comunidades.